Hola chicos de nivel 2, ¿cómo están? Continuamos entonces la semana 3 Tercer tema del curso de química Ubicación de los elementos en la tabla periódica Muy bien chicos, ya hemos visto la parte de los antecedentes, ¿no? Cada científico, ¿no? Que a su criterio distribuía, ¿no? O clasificaba a los elementos ¿no? Hasta ese entonces conocidos Luego de eso también hemos conocido un poquito más sobre los elementos químicos, ¿cierto? Hemos visto que se dividen en 4 grandes bloques Bloque S Bloque P, bloque T y bloque F, las dos filas que están al final, ¿cierto? También hemos visto que En el bloque S se ubican los metales En el bloque D también hay metales En el bloque F también hay metales Y en la parte del bloque P existen metales, metaloides y no metales ¿Ok? Muy bien Ahora lo que vamos a dar más cuenta es Que el tema que vamos a tratar Básicamente ¿Sí? El objetivo Es ubicar un elemento Solamente, solamente Conociendo su número atómico ¿Cierto? Lo vamos a ubicar en nuestra tabla periódica ¿Ok? Muy bien Empecemos entonces Sabemos que los elementos Se dividen en dos grandes grupos Elementos representativos Y elementos de transición Los elementos representativos Son aquellos elementos Cuya configuración electrónica Termina en S O en P ¿Cierto? Eso también ya se ha visto Y los metales de transición Son aquellos elementos Cuya configuración electrónica Termina en D Muy bien Ahora Para poder ubicar un elemento En la tabla periódica Necesitamos conocer El periodo O sea, las filas Y el grupo O sea, las columnas La intersección Será donde se ubique El elemento Muy bien ¿Cómo determina el periodo? Es el número De niveles de energía Que posee el elemento Y el grupo Para los elementos representativos Son los electrones de valencia ¿Qué vienen a ser los electrones de valencia? Los electrones de valencia Son los electrones Que se encuentran En el último nivel También se les conoce Como electrones periféricos Muy bien En números romanos Seguido de la letra A mayúscula Muy bien A ver Veamos el fósforo 15 Muy bien Voy a hacer la configuración electrónica Entonces para el fósforo 15 Digo 1S2 2S2 2P6 3S2 Y 3P Veamos Como son 15 electrones Lo que yo voy a ubicar es Hasta 3P3 ¿Cierto? Muy bien Voy a graficar este átomo ¿Ok? Voy a graficar el átomo del fósforo Muy bien ¿Con cuántos niveles de energía? Con 3 niveles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Muy bien Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 En el nivel 1 ¿Cuántos electrones encontramos? Si te puedes dar cuenta Encontramos 2 electrones En el nivel 2 Fíjate Encontramos 2 Más 6 8 electrones Muy bien Y en el nivel 3 Y en el nivel 3 Encontramos 2 Más 3 5 electrones Entonces Los electrones de valencia Somos electrones periféricos Los electrones que se encuentran En el último nivel Entonces si tú te puedes dar cuenta Estos 5 electrones Vendrían a ser Los electrones de valencia Muy bien Entonces voy a hacer lo siguiente Periodo Es 5 Perdón Periodo El número de periodos Es el número de niveles ¿Cuántos niveles tengo? Tengo 3 niveles Ahora El grupo Va a ser Los electrones de valencia El número romanos 5 Seguido de la letra A ¿Por qué le pongo A? Porque es un elemento Representativo ¿Y cómo me doy cuenta Que es un elemento Representativo? Porque termina en S O en P En este caso Termina en P Muy bien chicos Metales de transición En el caso De los metales de transición Igual El periodo Es el número De niveles de energía Que tiene el átomo Pero en el caso Del grupo Vamos a tener Un pequeño detalle Para el grupo Vamos a sumar Los electrones de S Más los electrones de D Así 2 más 1 3 Seguido de la letra B Allá Quiere decir Que cuando termina en D Vamos a poner la B mayúscula ¿Ok? 2 más 2 4B 2 más 3 5B Así sucesivamente Fíjate lo que pasa aquí 2 más 6 8B Perfecto 2 más 7 9 Y 2 más 8 10 La suma de 8 9 y 10 Los 3 Corresponden al grupo 8B ¿Ok? Muy bien Ahora 2 más 9 11 11 11 Es igual a 1B Y 2 más 10 12 12 12 corresponde al grupo 2B Solamente eso hay que tener en cuenta Al momento de colocar El grupo para los elementos de Para los metales de Transición Otro ejemplo Escandio 21 Muy bien A ver Configuramos al escandio 21 Entonces Sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D A1 Muy bien Quiere decir Que este átomo ahora ¿Cuántos niveles tiene? Cuidado que me digas 3 Dato Cuando termine en D El nivel más alto Está antes Ajá ¿El nivel más alto ¿Cuánto es? 4 Muy bien Entonces Dibujamos el átomo de escandio Y le dibujamos 4 niveles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 ¿Cierto? Voy a graficar solamente Ya El átomo como está aquí ¿Ya? Porque en este caso Ya no vamos a ver Los electrones de valencia ¿Cierto? Que dijimos Que vamos a sumar Los electrones de S Y los electrones de D Pero solamente Para recordar Vamos a hacer lo siguiente En el nivel 1 Tenemos 2 electrones Ya está En el nivel 2 Tenemos 1, 2 8 electrones En el nivel 3 ¿Cuántos tenemos? 2 más 6 8 Pero mira aquí hay otro Más 1 9 electrones Y en el nivel 4 Y en el nivel 4 ¿Cuántos tenemos? 2 electrones ¿Ven? Te das cuenta Si nosotros nos basamos Al concepto anterior Ya Vamos a poner 2 ¿Cierto? Pero en este caso No En este caso Lo que vamos a hacer Lo siguiente Periodo Es el número de niveles Que viene a ser 4 Y grupo Y grupo Vendría a ser La suma de los electrones De S Y de D 2 Más 1 3 Seguido de la letra B Perfecto chicos Muy bien chicos Continuamos ahora Con el desarrollo De las preguntas En la primera pregunta Me dice Si un elemento Termina O tiene la siguiente Configuración electrónica ¿Determina el periodo Y el grupo Al cual pertenece? Muy bien Recordamos que el periodo Va a ser el nivel Más alto En este caso Es 4 Grupo Los electrones De valencia ¿Por qué? Porque es un elemento Representativo Porque termina en S Y donde sería 1 Seguido de la letra A Muy bien Fíjate Este es otro elemento Representativo ¿Por qué? Porque termina en T Además de eso ¿Cierto? Tiene 3 niveles De energía Fíjate 3 niveles Por lo tanto El periodo será igual a 3 Pero Vamos a ver Acá se ha borrado Pero El grupo viene a ser Los electrones de valencia Que posee ese átomo Si te das cuenta Aquí hay 2 Y aquí hay 4 2 más 4 Simplemente diré 6 A ¿Por qué A? Porque es un elemento Representativo Tenemos otro elemento Primero lo que vamos a ver Es en qué termina Mira Termina en D Por lo tanto Ya sé que es una B ¿Ok? Muy bien Ahora ¿Qué te dije en el marco teórico? Que cuando está D El mayor O el nivel más alto Está antes ¿Cuánto es? 4 Ah, el periodo es 4 Ahora En el caso de Un metal de transición Lo que hacemos es sumar Los electrones de S Y sumar los electrones de D 2 más 5 7 Listo chicos En la pregunta número 7 Me dice Relaciones Muy bien A ver Esto te voy a enseñar así de fácil ¿Sí? Antes de la P Está S Siempre 3 S 2 Muy bien Antes de D ¿Quién está? S Pero recuerda que es un nivel más alto Antes de D ¿Quién está? S Pero recuerda que es un nivel más alto Muy bien Ahora sí Hay que darnos cuenta de un detalle Mira Esto termina en P Y esto termina en S Quiere decir Que estos dos Van a corresponder A Los elementos representativos Y estas dos Como terminan en P Serán metales de Transición Perfecto Ahora sí Rápido nada más 2 más 4 6 Esto es 6A ¿Cuánto está aquí? 1 Hay 1A A ver 2 más 10 12 Cuando era 12 ¿Qué dijimos? Hay 2B Y 2 más 3 5 Ya está relacionado Esa pregunta Pregunta número 9 Me dice Si la configuración electrónica De un elemento Termina en 7P3 Otra vez Lo que ya te enseñé Antes de P ¿Quién está? Está S No necesariamente En esa posición Está obviamente Antes Pero recuerda que Antes de P Siempre debe estar S Ahora sí Periodo 7 Porque es el más alto Grupo Haya 2 Más 3 5 A o B A Muy bien ¿Por qué? Porque termina en P Quiere decir que es un Elemento Representativo Perfecto Perfecto chicos Pregunta número 11 Me dice ¿Cuál de estos elementos Pertenece al grupo 2A? Y bueno Sobre esta pregunta También está la pregunta 13 Me dice ¿Cuál pertenece a la familia De los carbonegles? O sea Grupo 4A Entonces En la primera pregunta Me dice Grupo 2A Grupo 2A Y en la siguiente Me dice Grupo 4A Muy bien Vamos a hacer Précticos ¿Sí? Para que termine En el grupo 2A La configuración Electrónica Debe terminar En S2 ¿Por qué? Porque 2 En el caso De S ¿Sí? Es un representativo Y para que sea Grupo 2A Necesariamente Tendría que terminar En S2 Si estaría en el grupo 1A Tendría que terminar En S1 Muy bien Ahora Para que sea Grupo 4A Necesariamente La configuración Electrónica Te recuerdas Que primero es S ¿Cierto? Siempre tiene que estar S Pero pregunta ¿Alcanza para que sea 4? No Quiere decir Que la otra Que le acompaña Tiene que ser una P ¿Por qué? Porque es un representativo Y también tiene que estar Con el valor 2 ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4 ¿Se entendió? Perfecto Ahora sí Hagamos la configuración Electrónica De estos elementos Como practicando ¿Ok? Muy bien Entonces decimos 1S2 2S2 2P6 Fíjate No es Perfecto Como tarea Como tarea Y te voy a preguntar En la clase virtual Tú me vas a decir A qué grupo Pertenece Periodo Y grupo Muy bien T24 A ver 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3B 4 Fíjate Terminen de 4 No puede ser M19 A ver Veamos 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 Casi Casi Muy bien B13 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 Mira Por poquito Llegamos aquí Elemento G14 Sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P 10 12 14 Fíjate Encontramos La respuesta A la pregunta 13 Ahí ya Este entonces Es un elemento Carbonoide Muy bien Quiere decir Que esto Corresponde A la pregunta Número 13 ¿Quién es? G Seguimos 45 Veamos 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D5 No puede ser L12 A ver 1S2 2S2 2P6 3S2 Fíjate Fíjate Ya encontré Quiere decir Que este Viene a ser Un alcalino TR Alcalino TR Muy bien Ok Entonces igual Para la tarde Estas 3 Preguntas Configuración Período Y Grupo Al igual Que todos Los elementos Que están En este ejemplo ¿Ok? Muy bien Fíjate aquí En la capa de valencia Quiere decir Que va a terminar En 4S2 4P Ahí nada más Mira Mira En S Tenemos que tener Un orbital Con 2 electrones ¿Ok? En P Yo tengo 3 orbitales Pero fíjate Aquí lo que dice ¿Ya? Eh Me dice Presenta A ver Y su capa de valencia Posee 4 orbitales De los cuales Mira 4 orbitales 1, 2, 3, 4 De los cuales Me dice 2 se encuentra llenos Y 2 se mienes Ah ya Mira acá 1, 2, 3 Hasta ahorita Tengo un lleno Con esto Sería 2 llenos ¿Y cuántos se mienes? 2 semillenos ¿Qué quiere decir? Que esto termina En 4P 4 Muy bien Me dice La pregunta Que termine De qué elemento Se trata Muy bien Para saber De qué elemento Se trata Tengo que hacer La configuración Electrónica Primera A ver Hagamos la configuración Electrónica Hasta 4P4 Decimos 1S2 2S2 2P6 3P6 4S2 3D10 4P4 Muy bien Y con eso Con eso Ya puedo determinar El valor de Z ¿Cuánto vale Z? 34 Muy bien Observamos entonces Las alternativas A ver Observamos las alternativas Será el Selenio 34 Muy bien chicos Entonces No te olvides A ver acá Tarea No te olvides Que tu tarea Vienen a ser Las preguntas Pares De la práctica Más Las preguntas A ver Bueno Preguntas 3 y 8 De auto evaluación Ok Muy bien chicos Los espero por la tarde Para resolver cualquier duda Que todavía haya quedado No faltes Gracias Gracias Gracias.